Amigos de la Mechita espero que todos se encuentren muy bien los saluda como siempre su amigo Jairo Olarte en este su canal con toda la información y los premios de la América de Cali si no quieres perderte nada de esto sencillo, suscríbete ahí en el canal de una vez, activa la campanita de Youtube para que te lleguen nuestras notificaciones deja tu like me gusta, me gusta, me gusta todos los mechiteros dejando me gusta, porque así nos ayudan recuerden también compartir el video, compartir el canal en todas sus redes sociales en Facebook, en Whatsapp, en Twitter y seguir las nuestras, tenemos el nuevo Facebook es una locura grupo y página nos encuentran de la Mechita América de Cali Twitter, arroba la Mechita arroba Jairo Lartes y el Instagram la Mechita 1979 con contenido diario ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! Sí, señores lo que se viene para América quería hacer este video porque ha sido una semana compleja para América compleja muchos están contentos con lo que ha pasado otros no tanto hay otros hinchas a la expectativa como es normal en todo muchachos cuando hay cambios yo pienso que los cambios son necesarios y más cuando las cosas no están funcionando y en el y no me refiero al todo en general no me refiero al core de un equipo de fútbol a lo más importante a la razón de ser los resultados porque de la mano de los resultados van saliendo las demás cosas lo económico la marca creciendo se pueden hacer inversiones se venden jugadores todos los premios ir a torneos internacionales todo y si vamos a ver ya lo hemos hablado hasta el cansancio el año de América no fue el mejor en lo deportivo tanto así que no se pudo ir ni a Copa Libertadores no se llegó a ninguna de las finales entonces obviamente en América desde sus dueños lo que pienso que están haciendo es una reingeniería cambiando la cara a muchas cosas ya arreglando lo que se debe arreglar y yo pienso que está bien como cuando las cosas funcionan no se deben cambiar cuando no funciona se debe hacer ya eso está clarísimo hay una definición de loco que alguien dio por ahí que loco es aquel que espera resultados diferentes haciendo lo mismo y creo que ya ciertas cosas en América ya tenían un ciclo y bueno ahora se viene Marcela Gómez como presidente yo quería hablar sobre esto del equipo me parece que es una persona muy capacitada con la formación ha pasado en diferentes cargos en América conoce la institución y quién mejor que Marcela que tiene al lado al dueño que es Don Tulio para hacer las cosas y trabajar mancomunadamente ahora bien es muy importante que Marcela esté bien rodeada por eso para mí ese cargo del delegado deportivo es preponderante han sonado nombres de Crafarías que Álex Escobar que Iván Vélez yo creo que debe ser la combinación de un jugador o exjugador de América hueso rojo ojalá con la formación Álex lo veo más en el tema de técnico que en algún momento debe ser técnico de la América amigo de esta casa él se ha preparado para eso pero Iván Vélez tiene de pronto la formación y el tema del tecla pues sería bueno también pero de los tres yo me inclinaría por un Iván Vélez que creo que tiene la formación y también conoce la América y es de acá de la casa pero igual creo que debe seguir unos criterios preparación académica y conocimiento futbolístico además de haber estado en la América de ser hueso rojo bueno todas esas cosas o de tener al menos sentido de pertenencia para que le asesore a ella en lo que va a hacer pero soy un convencido de que esto va a ayudar mucho a que los procesos duren en América realmente los procesos deportivos ¿no? y lo que quiere hacerse se haga porque al fin de cuentas los dueños son ellos los Gómez Giraldo ¿no? entonces eso me parece importante ya voy a continuar pero recuerden si quieren esta camiseta o la roja de este semestre con descuento Farisport la tiene 304 escriban ya WhatsApp 143 9357 miren la mejor calidad lo que ustedes deseen ahí está y además cualquier plataforma que quieran y una plataforma que tiene contenido de todos de todas las demás incluido el tema del fútbol profesional colombiano dicen que van de la mechita y tienen su descuento además quiero decirles si tienen un producto o una marca si conocen a alguien que tiene un negocio y quiere vender más este es el lugar más de 500 mil personas nos ven al mes escriban al 324 925458 estamos en la capacidad de negociar de acuerdo a su presupuesto queremos que venda que la saquen del estado y digan gracias a la mechita logramos esto eso es lo que queremos en todas nuestras redes bueno que se viene para América bueno lo primero es que lo de Portilla ya con la confirmación de César Luis Mérrez lo de Pipe Sierra todo yo se los contaba anoche ya y he oído críticas que porque la cláusula de Don Tulio dijo que era de 2 millones de dólares muy bajita que no sé qué entonces dando con todo dando con todo muchachos respiremos tranquilicémonos todos tenemos que tirar al mismo lado hacia el mismo objetivo muchachos la cláusula fue algo que Portilla y su representante para renovar con América pusieron y lo ponen o la pusieron pensando en poder salir al exterior ustedes creen que si pone una cláusula o de rescisión de 5 o 6 millones saldría al exterior fácil los jugadores hacen eso y los equipos tienen que acomodarse porque si no no hubiera renovado y listo nos queda muy importito el tiempo que renovó y al final América no gana nada entonces ojo con eso tema Adrián y Paz yo creo que ellos van a reconsiderar lo de Paz dicen desde diferentes partes y lo he comentado que ya hay un arreglo que las diferencias que hay con América son salvables y lo de Adrián Ramos también porque Adrián Ramos según se ha podido conocer quería que Marcela fuera presidente que llegue un asesor deportivo delegado deportivo gerente deportivo de la casa y estoy seguro que en esa reunión que va a tener con Tulio Gómez viendo este nuevo escenario él puede llegar y decir venga me quedo y hubo unas palabras ayer en la entrevista de don Tulio Gómez que hemos pasado con el bar de Caracol Damo del Crédito que hemos pasado de agáchese él al final dice porque le preguntan venga los hinchas de la América no están contentos con los refuerzos dice eso puede ser ahora pero al final van a estar contentos me dejó pensando que mejor les voy a poner este escenario para Marcela Gómez como presidenta de la América dar un golpe uno Adrián Ramos y Paz quedándose y dos trayendo un ficha de sorpresa o dos o de pronto tres que a nosotros como hincha nos guste no se les agarraron y de allí pueden venir esas palabras de Tulio por eso en la miniatura lo hablo lógicamente a Portilla hay que reemplazarla y con un jugador ojo con eso que les estoy diciendo bueno muchachos los leo a todos si les ha gustado el video déjenme su like comparta el video comparta el canal y no siendo más me despido nos estamos viendo cuídense y hasta pronto todo